Yo Damas y caballeros Bienvenidos Al show En vivo Live Indirect This is The Wynwood Session Session The Wynwood Session Te va tapando loco y no existe la emoción El mundo va soplando fuerte Y yo te puedo ganar con la mente Aquí no existe la revolución Si tú no escuchas esta canción La trampa Cuídate con la trampa Que estás esperando más que tu salga Cuídate con todo el mundo Te estás animando ese sanguíneo Cuídate con la trampa Que estás esperando más que tu salga Cuídate con lo tuyo Te está picando ese sanguíneo Cuídate 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 Solicito a un tipo de abogado Para el tribunal no ver a cara de acusado Todavía está listo que se encuentra en el juzgado Están observando como todos me han robado Me tienen ya sudado, ya desvergonzado Sin preocupación porque yo a nadie le he quitado Me tienen ya sudado, ya desvergonzado Que es lo que te pasa Mira, escucha los pelados Te tratan sin razón Acá con su función Mientras te roban los sueños Lo hacen meipón Esta es la guerra entre el gato y el ratón Aquí no existe la revolución La trampa Cuídate con la trampa Que estás esperando más que tu salga Cuídate con lo tuyo Te estás picando ese sanguíneo Cuídate con lo tuyo Cuídate con lo tuyo